Los vecinos se van a reunir con varios actores políticos. Alberto Rosano es el presidente de la Comisión Barrial de Barrio Hipódromo. Alberto, ¿cómo le va? Fabián Sánchez lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Fabián, ¿qué tal? La semana que viene es la reunión con varios actores políticos ahí en Barrio Hipódromo. ¿Cuáles van a ser los temas que van a tratar, Rosano? Los temas que tenemos que tratar es soluciones que necesitamos para el barrio. La pavimentación, cordón cuneta, para que nuestros niños no estén aquí cruzando por los charcos de las calles. Entonces se juntan las dos calles ahí, quedan charcos y los niños no pueden cruzar, no hay lugar por donde. Tenemos una escuela, tenemos un caíz. Entonces necesitamos, eso es urgente, por ser de prioridad, número uno. Después tenemos un salón multiuso que también es perteneciente al barrio, que también estaba con muy poca actividad. Ahora ya tenemos, algunas actividades tenemos, tenemos bolseo por ejemplo, hay más de 30 ya chicos que están participando, que ya están haciendo el deporte. Después queremos también con la canchita de fútbol para que los chicos puedan venir a entrenar los días que no lo puedan hacer en la cancha. Bueno, actividades para todos. Necesitamos actividades para, no solo para los chicos, sino para la gente de distintas edades. Claro. Rosano, ¿cuál es la postura de los vecinos, la opinión, si es que se han tratado el tema o si se va a plantear? De esa famosa rotonda que se iría a construir para que entre el ómnibus al barrio y los vecinos no tengan que cruzar la ruta con los riesgos que eso ha significado siempre, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa que creo que estaba planteada. Sí. Yo en realidad eso mucho no sé, porque la comisión nuestra es muy nuevita, hace un poquito más de dos meses que se hicieron las elecciones. Entonces estamos tratando de formar todo, estamos tratando que la comisión anterior nos entregue todos los pedidos que ellos habían hecho. Ahí va. Creo que eso va a ser en la próxima reunión, que va a ser el día 17 de este mes a la hora 20.30. Claro. Rosano, también en su momento yo recuerdo que estuve ahí en una concentración en la Ruta 39 donde pedían mayor presencia policial. ¿Eso se cumplió finalmente? A medias, digamos. A ver. A medias, no hay mucha... Algunas que otras... A veces pasa el patrullero, pero no... Pasa y recorre. Pero hay más o menos hurtos después de esa movida, Rosano. ¿Qué sienten ustedes los vecinos? Y nosotros sentimos que tiene que haber más presencia policial. La necesitamos porque... Por todo, por... Han habido muchos robos de motos, sobre todo. Hay gente que deja la moto y se la... Se la hurtan y, bueno, hay gente que la precisa para trabajar. Entonces, somos todo un barrio de trabajadores. Entonces, necesitaríamos que nos... Más presencia, la verdad. Pero, ¿la inseguridad sigue en la zona? Y sí, sigue. Sí, claro. Rosano, permítame consultarle sobre si ha beneficiado o no, si ustedes ven una mejora en ese sentido, con los radares y los semáforos, la situación del tránsito sobre la ruta. ¿Cómo está? Sí, por supuesto. Eso mejoró notablemente. Los semáforos nos dio una gran tranquilidad porque... Para que la gente pueda cruzar. Antes no sabíamos si podían... Porque esa era una pista de carreras. Entonces, no sabíamos ni cuándo podíamos cruzar, ni cuándo... La gente, cuando podía... Para tomar el snowman, tampoco podía ver cuándo podía pasar, ¿no? ¿Eso se ha mejorado entonces? Eso sí mejoró, sí. Notablemente. Notablemente. Rosano, todo el departamento de Maldonado crece de igual forma. Pero hay una tendencia de un crecimiento un poco más acelerado. Y esto a ojos nada más. Basta con ir a la ruta 39 y ver. Que parece ser también que el crecimiento más acelerado es sobre el tramo entre Maldonado y San Carlos por la ruta 39, lo cual comprende o los vincula a ustedes. ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido el barrio en comparación con los servicios que deberían de tener ustedes o que creen ustedes que deberían de tener para, bueno, ir acompañando lo que es el crecimiento, ¿no? Y bueno, todas las cosas que nos están haciendo falta, ¿verdad? La prioridad de nosotros es la pavimentación, porque ¿qué pasa? La intendencia viene y arregla después, pero cuando llueve dos o tres días, ya está todo lleno de pozos, no se sabe por dónde se va a pasar. Es una polvadera para todas las casas, para todo. Es complejo eso. Rosano, quiero agradecerle estos minutos. Fue muy amable en atendernos, ¿eh? Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno... Hasta luego, que pase bien. Hasta luego. Alberto Rosano, el presidente de la nueva comisión del barrio Hipódromo, que están a la espera...